... Muy buenas noches, bienvenidos a este especial de elecciones de Televisión Española. De ahora en adelante vamos a contarles todo lo relativo a estas elecciones del 14 de marzo de 2004. Sepan que a las 8 en punto de la tarde, dentro de 15 minutos, cierran los colegios electorales, todos menos los de las Islas Canarias.